Entonces llamando a sus doce discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10, 1. Los doce discípulos representan las doce cualidades de la mente, que pueden ser controladas y disciplinadas por el ser humano. Si son disciplinadas, obedecerán en todo momento las órdenes de quien las ha disciplinado. Estas doce cualidades en el ser humano son potenciales de todas las mentes. Cuando están indisciplinadas, sus actos recuerdan más a los actos de una pandilla que a los de un ejército entrenado y disciplinado. El origen de todas las tormentas y confusiones en las que está sumergido el ser humano, puede hallarse directamente en esas doce características mal relacionadas de la mente humana en su actual estado. Inactividad. Hasta que sean despertadas y disciplinadas, permitirán que cada rumor y cada emoción sensual les afecten. Cuando las doce están disciplinadas, y se tiene un control sobre el que ejerce este control, les dirá, a partir de ahora no os llamaré esclavas, sino amigas. Sabe que, a partir de ese momento, cada atributo de la mente adquirido y disciplinado, será su amigo y le protegerá. Los nombres de las doce cualidades, revelan sus naturalezas. No se les da a estos nombres, hasta que son llamados a ser discípulos. Estos son, Simón, que más tarde fue llamado Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Tadeo, Simón el Canaonita y Judas. La primera cualidad que debe ser llamada y disciplinada es Simón, o el atributo del oído. Esta facultad, cuando es elevada al nivel de un discípulo, permite que sólo lleguen a la consciencia aquellas impresiones, que el oído le ha ordenado que deje entrar. No importa lo que la sabiduría de la persona pueda sugerir, o la evidencia de sus sentidos pueda transmitir. Si dichas sugerencias e ideas no están de acuerdo con lo que oye, permanece inmutable. Esta ha sido instruida por su señor, y entiende que cada sugerencia que permite que pase por su puerta, al llegar a su señor y maestro, su conciencia, dejará su impresión ahí, y con el tiempo, esa impresión se convertirá en una expresión. La instrucción a Simón, es que debería permitir únicamente la entrada de visitantes dignos y honorables a la casa, la conciencia, de su señor. Ningún error puede tapar u ocultar a su maestro, porque cada expresión de la vida, le dice a su señor, a quien ha prestado atención consciente o inconscientemente. Cuando Simón, por sus obras, demuestra que es un discípulo sincero y fiel, entonces recibe el nombre de Pedro o la piedra, el discípulo impasible, el que no puede ser sobornado o coaccionado por ningún visitante. Su señor lo ha llamado Simón Pedro, el que escucha fielmente las órdenes de su señor, y decide qué órdenes no escucha. Simón Pedro, es quien descubre que el yo soy, es Cristo. Y por su descubrimiento, se le dan las llaves del cielo, y se convierte en la piedra fundamental, sobre la cual descansa el templo de Dios. Los edificios, deben tener cimientos firmes. Y sólo el oír disciplinado, al saber que el yo soy, es Cristo, puede mantenerse firme e impasible en el conocimiento, de que yo soy Cristo, y aparte de mí no hay ningún otro salvador. La segunda cualidad, llamada a ser un discípulo, es Andrés, o la valentía. Cuando se desarrolla la primera cualidad, la fe en uno mismo, automáticamente hace que nazca su hermana, la valentía. La fe en uno mismo, que no pide la ayuda del hombre, sino que se apropia en silencio y por sí sola, de la conciencia de la cualidad deseada, a pesar de la razón o de la evidencia de sus sentidos que le indican lo contrario, sigue siendo fiel, esperando pacientemente con el conocimiento de que su afirmación invisible, si se mantiene, debe realizarse. Esta fe desarrolla una valentía y una fortaleza de carácter, que están más allá de lo que pueda llegar a imaginar la persona indisciplinada, cuya fe está en las cosas visibles. La fe de la persona indisciplinada, no puede llamarse verdaderamente fe. Porque si le quitamos a una persona los ejércitos, las medicinas o la sabiduría en las que pone su fe, la fe y la valentía desaparecen con ella. Pero a la persona disciplinada, le podemos arrebatar el mundo entero, y sin embargo, seguirá teniendo fe, con el conocimiento de que el estado de conciencia en el que mora, se encarnará a su debido tiempo. Esta valentía es el hermano de Pedro, Andrés, el discípulo que sabe lo que es atreverse a hacer, y guardar silencio. Las siguientes dos cualidades, tercera y cuarta, también están relacionadas. Son los hermanos Santiago y Juan, Santiago el Justo, el Juez Recto, y su hermano Juan, el Amado. Para que la justicia sea sabia, debe ser administrada con amor, poniendo siempre la otra mejilla, y respondiendo en todo momento al mal con el bien, al odio con amor, a la violencia con no violencia. Cuando el discípulo Santiago, símbolo de un juicio disciplinado, es elevado al alto cargo de Juez Supremo, se le debe poner una venda en los ojos, para que no sea influido por la carne, y no juzgue por las apariencias. El que llamó a estos hermanos, a ser sus discípulos, se mantiene fiel a su orden de oír, únicamente aquello que le han ordenado oír, es decir, el bien. La persona que tiene la cualidad de una mente disciplinada, es incapaz de oír y aceptar como cierta, cualquier cosa sobre ella o sobre otra persona, que al oírla, no llene su corazón con amor. Estos dos discípulos o aspectos de la mente, son uno e inseparables cuando son despertados. Alguien tan disciplinado, perdona a todas las personas por ser como son. Puesto que es un juez sabio, sabe que cada persona expresa a la perfección, aquello que como ser humano, es consciente de ser. Sabe que sobre los cimientos inmutables de la conciencia, descansan todas las manifestaciones. Y que los cambios de expresión, pueden producirse únicamente, mediante un cambio en la conciencia. Sin condena ni críticas, estas cualidades disciplinadas de la mente, permiten que todo el mundo sea como es. No obstante, aunque permite que todas las personas, tengan esta libertad de escoger, siempre están vigilantes para ver que predigan y hagan, pura sí mismas y para los demás, solamente aquellas cosas que, cuando son expresadas, glorifican, dignifican y dan alegría a quien las expresa. La quinta cualidad, llamada a ser un discípulo es Felipe. Este pidió que le mostraran al padre. La persona despierta sabe que el padre, es el estado de conciencia en el que habita el ser humano, y que ese estado o padre, solo puede verse cuando es expresado. Sabe que está hecha a la perfecta imagen o semejanza de esa conciencia, con la que se identifica. De modo que declara, nadie ha visto jamás a mi padre, pero yo, el hijo que moro en su seno, lo he revelado. Por lo tanto, cuando me veis a mí, el hijo, veis a mi padre, porque he venido para dar fe de mi padre. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al padre. Como dices tú, muéstranos al padre. ¿No crees que yo estoy en el padre, y el padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el padre que mora en mí, es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el padre, y el padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Mi padre y yo, la conciencia y su expresión, Dios y el hombre, son uno. Este aspecto de la mente, cuando se disciplina, persiste hasta que las ideas, las ambiciones y los deseos, se convierten en realidades encarnadas. Esta es la cualidad que afirma, pero en mi carne, veré a Dios. Sabe cómo convertir la palabra en carne, cómo dar forma a lo informe. El sexto discípulo se llama Bartolomé. Esta cualidad es la facultad imaginativa, una cualidad de la mente, que cuando está despierta, te diferencia de las masas. Una imaginación despierta, coloca al que ha despertado, por encima de la persona media, dándole la apariencia de un rayo de luz, en un mundo de oscuridad. Ninguna cualidad, separa tanto a una persona de otra, como la imaginación disciplinada. Es como separar el trigo de la paja. Los que más han aportado a la sociedad, son nuestros artistas, científicos, inventores y otras personas, con una imaginación vívida. Si hicieran un estudio para determinar, por qué muchos hombres y mujeres, fracasan en los años posteriores a la universidad, mientras que otros triunfan, encontraríamos que la imaginación había jugado un papel importante. Un estudio de ese tipo mostraría, que es la imaginación o la falta de ella, la que hace que una persona sea un líder, o un segundón. En lugar de desarrollar la imaginación del ser humano, nuestro sistema educativo a menudo la sofoca, al intentar introducir en la mente de la persona, la sabiduría que busca. La obliga a memorizar una serie de libros de texto que, con demasiada rapidez, son refutados por libros posteriores. La educación no se consigue introduciendo algo en una persona. Su propósito es extraer de la persona, la sabiduría que está latente en ella. Espero, que conviertas a Bartolomé en tu discípulo, porque únicamente cuando esta cualidad sea elevada a la categoría de discípulo, tendrás la capacidad de concebir ideas, que te elevarán más allá de las limitaciones del hombre. El séptimo se llama Tomás. Esta cualidad disciplinada duda, o niega, cada rumor o sugerencia que no está en armonía, con lo que se le ha ordenado a Simón Pedro que deje entrar. La persona que es consciente de estar sana, no porque ha heredado una buena salud, ni por la dieta o el clima, sino porque ha despertado y conoce el estado de conciencia en el que vive, continuará expresando una buena salud, a pesar de las condiciones del mundo. Podría enterarse a través de la prensa, la radio y los sabios del mundo, que una plaga está arrasando la tierra y, sin embargo, seguiría impasible y no se dejaría impresionar. Tomás, el que duda, si está disciplinado, negará que la enfermedad, o cualquier otra cosa que no esté en sintonía con la conciencia a la que pertenece, tenga algún poder para afectarlo. Es la cualidad de la negación, cuando está disciplinada, evita que la persona reciba impresiones, que no están en armonía con su naturaleza. Adopta una actitud de indiferencia absoluta, a todas las sugestiones que son ajenas a aquello que desea expresar. La negación disciplinada no es una lucha, sino indiferencia absoluta. Mateo, el octavo, es el don de Dios. Esta cualidad de la mente revela, que los deseos del hombre son regalos de Dios. La persona que ha llamado a este discípulo a la existencia, sabe que todos los deseos de su corazón, son un regalo del cielo, y que contienen el poder y el plan para su expresión. Una persona así, jamás cuestiona la forma en que se expresará. Sabe que el plan de expresión nunca le es revelado al hombre, porque no se pueden averiguar las formas de actuar de Dios. Acepta completamente sus deseos como regalos que ya ha recibido, y sigue su camino en paz, confiando en que aparecerán. El noveno discípulo se llama Santiago hijo de Alfeo. Esta es la cualidad del discernimiento. Una mente clara y ordenada, es la voz que llama a este discípulo a la existencia. Esta facultad, percibe aquello que no ha sido revelado, para el ojo humano. Este discípulo no juzga por las apariencias, porque tiene la capacidad de funcionar en la esfera de las causas. Por lo tanto, jamás se deja engañar por las apariencias. La clarividencia es la facultad que se despierta, cuando esta cualidad está desarrollada y disciplinada. No la clarividencia de las sesiones de espiritismo de los médiums, sino la auténtica clarividencia o capacidad, de ver claramente de los místicos. Es decir, este aspecto de la mente, tiene la capacidad de interpretar lo que se ve. El discernimiento o la capacidad de diagnosticar, es la cualidad de Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo, el décimo, es el discípulo de la alabanza, una cualidad de la que carece por completo la persona indisciplinada. Cuando esta cualidad de la alabanza, y el dar las gracias, está despierta dentro de la persona, ésta se pasea con las palabras. Gracias Padre. Sabe que su gratitud por las cosas no vistas, abre las ventanas del cielo, y permite que se viertan sobre él regalos, que van más allá de su capacidad de recibir. La persona que no se siente agradecida por las cosas recibidas, probablemente no recibirá muchos regalos de la misma fuente. Hasta que esta cualidad de la mente esté disciplinada, el ser humano no verá al desierto florecer como una rosa. La alabanza y la gratitud, son a los regalos invisibles de Dios, los deseos que uno tiene, lo que la lluvia y el sol a las semillas invisibles, que están en el seno de la tierra. La undécima cualidad, es Simón de Canaá. Una frase clave para este discípulo, es, oír buenas noticias. Simón de Canaá, o Simón de la tierra de la leche y la mil, cuando es llamado a ser discípulo, es la prueba de que alguien que posee esta facultad, es consciente de la abundancia de la vida. Este aspecto disciplinado de la mente, es incapaz de oír nada que no sean buenas noticias. Y por lo tanto, está bien cualificada para predicar el Evangelio. La duodécima, y última de las cualidades disciplinadas de la mente, se llama Judas. Cuando esta cualidad está despierta, la persona sabe que debe dejar de ser lo que es, para poder convertirse en lo que desea ser. Así, se dice de este discípulo que se suicidó, que es la manera que tiene el místico, de decirle al iniciado que Judas, es el aspecto disciplinado del desprendimiento. Este sabe que su yo soy, o conciencia, es su salvador. De modo que deja ir a todos los demás salvadores. Esta cualidad, cuando está disciplinada, le da a la persona la fuerza para soltar. La persona que ha llamado a Judas, a la existencia, ha aprendido a alejar su atención de los problemas o las limitaciones, y a ponerla en aquello que es la solución o el salvador. El que no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Nadie tiene mayor amor, que el que da la vida por un amigo. Cuando la persona se da cuenta de que la cualidad deseada, si se realiza, le salvará y será su amiga, renuncia de buena gana a su vida, su concepto actual de sí misma, por su amiga, apartando su conciencia de aquello que es consciente de ser, y adoptando la conciencia de aquello que desea ser. Cuando el hombre despierte de su estado indisciplinado, Judas, un discípulo al que el mundo, en su ignorancia ha desacreditado, será colocado en un lugar elevado. Porque Dios es amor, y nadie tiene mayor amor que este, que dejar su vida por un amigo. La persona no se convertirá en aquello que desea ser, hasta que abandone eso, que ahora es consciente de ser. Y Judas es el que consigue esto a través del suicidio o el desprendimiento. Estas son las doce cualidades que le fueron dadas al hombre, en la creación del mundo. El deber del ser humano, es elevarlas al nivel de discípulos. Cuando logre esto, dirá, he acabado la obra que me encomendaste, y te he glorificado en la tierra. Ahora, Padre, gloríficame tú junto a ti, con la gloria que tenía contigo, antes de existir el mundo. Les doy las gracias. Así es.